mal, angustiosa, desesperada tú tienes que saber para dónde vas, qué estás haciendo y por qué tú tienes que saber en quién has creído tú has aceptado una doctrina que responde a las preguntas de la vida todos nosotros, cómo se nos ocurre que no nos dará juntamente con él todas las cosas, cómo este es para contarle a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros así que si ustedes quieren estar aquí 65 años más o hasta que Cristo venga denle duro, evangelice, cuénteselo a alguien porque esto no creció solo le contaba yo al hermano yo fui a visitar a una señora con mi tío que vivía en una mansión una casa muy especial y ella empezó a venir al evangelio y el marido la atacaba por eso y la sacó tirando de los pelos y Dios dijo, usted o el señor ese o su iglesia o yo pero me quedo con los hijos y la votó y se quedó con los hijos y este amigo vino aquí en Carrizal cuando esto era una invasión bien hoy pero hermano se murió fiel el señor recuperó a sus hijos y hasta los nietos le están sirviendo al señor entonces hay gente que dio la vida, la cara necesitamos una generación que ponga el pecho que no tenga cobardía que hable de Dios ahora la cosa es muy fácil ni lo atacan pero entonces nos apedreaban nos echaban hasta chiquitos estaban pero teníamos ya las agallas para ser fiel así nos enseñaron así que usted tiene mejor posibilidad todavía porque el mundo ha mejorado un poquito aproveche mientras pueda porque de pronto se daña pero la oportunidad la Biblia cuando dice que oremos por las autoridades no es porque las autoridades nos caigan bien o seamos de ese partido dice que oremos por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente en este siglo malo porque es la voluntad de Dios que todo el mundo conozca el evangelio y se arrepientan y se conviertan es decir oramos por las autoridades solamente para que haya paz y nosotros vamos a predicar nada más los gobiernos son todos malos pero el señor nos llamó fue a orar por ellos para que haya una condición buena para nosotros poder predicar porque el mundo va de mal y peor y eso no va a cambiar aunque usted ore eso no va a cambiar el mundo va de no lo manejan los cristianos sino los impío así que eso no así que hermanos hoy es día de celebración y de reflexión para que ustedes piensen que esto nació aquí porque alguien dio la vida por tanto es justo que yo dé la vida por otros para que también conozcan el evangelio amén vamos a hablar esta mañana de la respuesta cristiana la respuesta cristiana yo veo que el pueblo de Dios está un poquito enredado a veces porque busca soluciones de todas las clases ellos tienen problemas dice de estrés cosa extraña en un cristiano cristiano nunca debe sufrir de estrés porque el señor yo me paso dejo la paso estoy no como el mundo la da no veo porque usted tiene estrés cuando tiene estrés es porque algo está pasando usted sabe lo que es estrés ¿verdad? usted ha visto los cauchitos con que amarran los billetes bueno a veces uno tiene tantos billetes voy a poner pero esos cauchitos que son redondos usted los estira y se ponen como blanquitos a punto de reventarse eso se llama estrés cuando el punto está a punto de reventarse ese es el punto de estrés pero usted nunca debe llegar ahí si usted verdad cree lo que dice que cree no debe llegar nunca ahí así que el estrés entre los cristianos no debe existir pero nosotros estamos arreglando con los psicólogos y bueno si le sirve mientras tanto ¿qué vamos a hacer? pero no debiera usted tener eso ¿por qué? porque bueno usted tiene supuestamente una doctrina que tiene una respuesta para eso la mayor parte de las peleas entre los esposos es por falta de plata mañana hay que pagar el agua y no hay ¿y qué quieres que haga? que robe ¿y qué entonces? nos quitarán el agua y los muchachos el colegio y los zapatos se les ve el dedo ya y entonces surge la confrontación pero el cristianismo tiene respuesta para eso debe ser que nosotros nos hemos vuelto pentecostalistas nos gusta el culto bonito alegre cantante y todo pero se nos olvidó la doctrina cristiana y nosotros hemos creído una forma de doctrina una forma de vida que tiene respuesta para eso no hay que pedírsela a nadie ahora están haciendo yoga el yoga es una religión no son ejercicios y si usted habla con una persona que hace yoga de verdad le dice que eso es del espíritu y del cuerpo porque es pero los hermanos se ponen a ver la televisión y hacen yoga y averigua usted y verá que esa persona que hace yoga es religiosa no es una persona con el tema pero usted para que lo hace para conseguir ciertas cosas que Dios tiene su respuesta estamos buscando donde el vecino lo que tenemos en la escena de nuestra que no la hemos lavado ni limpiado ni mirado hace rato ahí está se está pudriendo en la biblia hay una hay una parábola que lastimosamente alguien le puso que la parábola del hijo pródigo no se llama así eso lo pusieron los editores de la biblia no la biblia dice que el hijo pródigo entonces claro cuando dice la parábola del hijo pródigo uno centra la atención en una persona que es el hijo pródigo cierto pero la parábola es un hombre que tenía dos hijos no uno tenía dos y está hablando de los dos hijos no sólo del uno que se que se botó la plata pero el otro que era bueno se quedó en casa y entonces un día su hermano regresó y su padre pues contento lo recibió le hizo una fiestecita le mató un toro y el hermano bueno llegó del campo y se enteró de la fiesta y para qué era y se molestó pero mucho y como estaba tan molesto el papá salió a hablar con él dijo que te pasa porque no pero padre como que que me pasa yo me quedo aquí soy fiel hago mi trabajo le colaboro todo y este pícaro que se llevó la plata será mal gasto usted le hace una fiesta y a mí nunca me ha hecho una fiestecita entonces el papá lo miró con ojos bien grandes dijo cual fiestecita yo cometí el atrevimiento de coger un toro de los tuyos y le hice una fiesta a tu hermano porque pues estaba muerto y vive pero todos esos toros son tuyos si mañana quieres matar 40 toros mátalos son tuyos yo ya no tengo nada yo repartí la herencia y la parte tuya es esa es decir que era bueno pero vivía como pobre siendo rico y yo pienso que los cristianos de hoy viven como mendigos siendo dueños de todo como no teniendo nada pero poseyéndolo todo porque todo es vuestro Pablo es vuestro Pedro es vuestro todo es vuestro eso dice la Biblia entonces aquí vamos a ver cuál es la la solución cristiana a los problemas de la vida y ahora que estuvimos en la pandemia sale a la a la luz una cosa rara y es el concepto que los cristianos han desarrollado sobre la vida y la muerte porque la Biblia tiene su doctrina sobre la muerte no es la longa del mundo ahora yo veo que los cristianos le hablan a los muertos hágame el favor mamá te voy a echar de menos tú fuiste muy buena con mi mamá está muerta no le hables a ella que ya está ay hijo tú sabes que yo te quiero mucho pero cuál hijo ya se murió dónde encuentras tú en la Biblia que le hablan a los muertos si Dios los prohíbe pero eso es porque estamos confundidos lo vemos en la red y nos pareció bonito y lo repetimos pero tenemos unas convicciones que no podemos olvidar Dios no es Dios de muertos eso es distinto entonces ahora con esto de la pandemia salieron cosas el terror a la muerte los hermanos hacen cadenas de oración no por la sanidad sino por miedo a morirse y eso es muy distinto es distinto es distinto que yo ore porque tenga miedo a morirme a que yo quiera sanarme para darle gloria a Dios por mi sanidad y se lo digo porque yo he vivido eso yo estuve grave de cáncer en la próstata y me pusieron una lápida no me dieron esperanza ni de quimioterapia ni de radioterapia ni de operación nada el doctor mi operator ¿qué te mando si ya estás invadido? y claro cuando te dicen una cosa así se impacta ¿verdad? yo tenía 52 años estaba enterito porque ahora ya estoy en dos meses cumplo 78 no me mire así con asombro pero eso es lo que Dios me ha dado ¿qué vamos a hacer? entonces te dan la noticia y siempre te ya terminé 52 pero entonces tú reaccionas porque esto es lo que pasa con la doctrina cristiana tenemos un armazón tenemos un una espina dorsal hecha de acero que no se dobla fácilmente ni se parte si la tenemos la tenemos y hace así hace así pero te quedas ahí ¿verdad? tal yo bueno ¿no? entonces yo dije señor bueno si es mi momento ok me tocó yo perdí mi primera esposa ella se murió y me quedaron cinco niñas y así que a esta le tocó quedarse con una chiquita le tocó mejor que a mí yo me quedé con cinco y ella se quedó con una bueno todavía quedaba Keila pero Keila ya tenía 16 años la que estaba chiquita de cuatro añitos así que bueno acepté mi muerte yo no sigo bueno si me tocó ya ¿qué vamos a hacer? pero a partir de esa aceptación es que nace el horizonte del cristiano no le tenemos miedo a la muerte yo estoy listo y si me muero mañana les invito y esto diría a mi esposo y yo mira y que él dijo que le hicieran no sé qué y vean de aquí me regaló conmigo lo que usted yo ya estoy es tanto decir y que háganme esto y pónganme el otro ya está muerto y ya que están mandando hasta después de muerto si eso son niñas pero uno acepta la muerte porque tenemos esperanza pero tienes que tenerla de verdad no son palabras porque las palabras son bonitas hasta se escriben poemas pero pues más una cosa nosotros no necesitamos prestar respuestas ajenas hoy día hay una mezcla impresionante budismo sintoísmo hasta ateísmo y los cristianos se están metidos en eso cuando ellos supuestamente son la luz del mundo cuando ellos son los que tienen que ser ¿cuál es la respuesta? y no te compres una revista para buscar una respuesta que Dios te la da en la palabra de Dios lo que pasa es como ya no leen la Biblia no saben qué dicen pero la Biblia sí lo dicen la Biblia sí nos explica a nosotros qué hacer y cómo vivir y hermanos ese poco de teorías destruyen el alma porque cuando uno no sabe qué camino tomar los que los que manejamos aquí carros ustedes nunca han ido detrás de un de un chofer que es indeciso que uno no sabe si quiere ir para allá para acá y él está y dice Dios mío decidete para allá cuando una persona es indecisa la vida le va mal angustiosa desesperada tú tienes que saber para dónde vas qué estás haciendo y por qué tú tienes que saber en quién has creído tú has aceptado una doctrina que responde a las preguntas de la vida pero como usted está buscando esa otra respuesta me quedé embarazada voy a preguntarle al médico qué hago aborte tú vas a preguntar eso está decidido no voy no voy a abortar por qué eso es lo malo que tú hay que tener un por qué porque si no tienes un por qué entonces te dan cualquier explicación y tú no tienes ninguna nosotros tenemos que tener una explicación nuestra cristiana para saber por qué le digo que no no es que yo soy cristiano yo no aborto sí pero por qué cosa es que tú tengas una razón cierto sí que es importante hermanos que nosotros definamos este asunto vamos a hacer un planteamiento hay sólo dos maneras de ver la vida sólo dos una hermana tiene que arrizar hace años yo prediqué aquí bueno está el templo así entonces yo entré al bus entró una señora de aquí de camiseta yo no sabía qué era pero ella después me dijo me reía se ponía seria yo serio porque no sabía quién era y preciso se se desocupó mi acento y se me sentó al lado Juan Álvaro tu hermana ya les dije no me reconoce no ayer hermano usted predicó anoche y me miraba así en la iglesia yo miraba a todo el mundo y usted protestaba por ahí pero ni 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 sin ni sin ni sin bozalde se cruzamos ahora pero hay hay maneras de ver la vida y sólo hay dos la forma secular y la forma espírita usted tiene dos maneras de existir o usted existe en la carne o usted existe en el espíritu si usted coge este camino tiene toda una serie de condicionamientos y respuestas no siempre maldadosas son solamente naturales tengo un dolor tómense una tila ¿de qué? ¿verdad? alguna situación es pecado pero es una solución natural así que no estamos hablando del pecado sino de una forma natural de ver la vida el hombre natural le tiene un problema y es que no entiende las cosas que son de Dios yo tengo un hombre natural porque yo soy un hombre natural y espiritual tengo las dos cosas mi hombre natural no hubiera venido a Carrizal hoy yo voy mañana para enseñar a Cartagena desde las 8 de la mañana y como le dije tengo días 78 no voy a descansar el domingo para arrancar el lunes temprano entonces resulta que me llama el hermano Víctor y me invita era antes oye me gustaría estar ahí ¿quién dice eso? no el natural sino el espiritual ¿por qué? porque yo tuve que ver con la obra en Carrizal también como en la central todos tuvimos que ver veníamos por aquí buscábamos niños enseñábamos niños y visitábamos y venían a la iglesia y nos visitábamos y decía era una familia entonces yo quiero estar ahí si tuviera entonces él cambió la fecha para que yo esté pero eso no lo hizo el natural porque el natural se hubiera descansado y me dijo mañana tiene dos días seguidos de pie hablando todo el día yo solo y después voy para Popayán de una vez a la otra esa tarde y le dice pues tienes que descansar también y tiene razón no es un pecado pero el espiritual piensa de otra manera entonces el natural no percibe las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente y él no es espiritual tú tienes que decidir si vives de forma natural o de forma espiritual y eso va a cambiar tu vida total me encontré con una hermana un domingo allá en la iglesia central en la puerta y me dijo oiga hermanito ustedes saben cómo están las hermanas se puso así en jarra eso es pelea así oiga hermanito usted aquí es muy querido y muy buena gente ¿no? pero usted en la calle no conoce a nadie yo me eché a reír y dije ¿por qué? no me diga que por qué sí dígame ayer usted se tropezó conmigo ¿se acuerdan de aquel aquel letrero de ropa al roble en la 41 con 40 con 38 que tenía un gancho para que un hombre colgado un gancho ahí se estrelló usted conmigo y ni me saludó yo me quedé pensando usted tiene razón yo me estrellé con alguien sí verdad pero lo que pasa es que no le vi la cara porque yo iba pensando en otra cosa y no la vi entonces ella tiene dos posibilidades o dice que no me vio eso no se lo creo yo si estuvimos así nariz con nariz ¿cómo va a decir que no me vio? ¿verdad? es el natural o puede decir oye verdad el hermano quien sabe que iría a pensar el pobrecito ¿verdad? por todo ni me vio es el espiritual entonces yo no puedo hacer otra cosa ya le expliqué pero ella tiene una forma forma de interpretarlo y la interpretación no es mía es de ella su mentalidad o le dice una cosa o lo dice la otra entonces ¿cuál es tu mentalidad? porque aquí vamos a definir cómo reaccionan los cristianos y cuál es la respuesta cristiana a los problemas de la vida se quedó embarazada y el niño viene mal ¿quién sabe qué pecado no cometió? eso es castigo de Dios eso es católico eso los hermanos leyeron alguna cosa en la Biblia de allá del Antiguo Testamento y la quiere traer aquí pero ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este proverbio en Israel? que los padres se comen las uvas agrias y los dientes de los hijos llevan la dentera y dicen no señor no se va a decir eso más nunca cada quien va a llevar su propio pecado va a castigar a mi hijo por mí pues que me castiguen a mí pobrecito si él no ha hecho nada Dios no hace eso no castiga a la gente en cuerpo ajeno nosotros necesitamos ser cristianos el cristianismo empieza el libro de los hechos para adelante porque la ley termina en el juicio del Calvario usted es una persona del Nuevo Testamento y tiene una doctrina cristiana que le va a dar respuesta a todo así que Jesús con sus discípulos tenía ese problema porque ellos se relacionaron con Jesús en la época del Antiguo Testamento cuando todavía la ley estaba en pie y tenían ese perfil del Antiguo Testamento Jesús se queda en Samaria ellos se van a buscar comida y regresan te trajimos comida y él dijo yo ya tengo otra comida y ellos que pensaron alguien le trajo ese es natural alguien le trajo comida porque tiene otra comida esa no yo tengo otra ya me trajeron pero él no se refiría a esa comida él dijo que mi comida es que haga la voluntad de Dios así que yo estaba mirando en una dirección y él estaba mirando en otra dirección y entonces estaban en tierra de samaritanos los samaritanos eran malvados odiados despreciados ¿cómo van a tener derecho al evangelio? él dijo señor vámonos de pícnic aquí no hay nada que hacer aquí no hay frutos y Jesús dijo que raro que raro yo veo otra cosa ¿por qué no levantan ustedes un poquito la mirada? ¿por qué no levantan los ojos y ven que los campos están blancos para la sierra? ellos estaban viendo una cosa pero Jesús estaba viendo otra Jesús les dice tengan cuidado con la levadura de los fariseos y el codazo ¿viste? claro no trajimos pan nos está echando la puya no trajimos pan pero él no hablaba del pan él hablaba de la doctrina de los fariseos ¿verdad? tengo lástima por esta gente que tiene hambre denle recomerse uy señor la ofrenda no alcanza esa ofrenda fue chiquita ¿tú sabes cuánta plata se necesita aquí para el almuerzo a todos estos hermanos? esa ofrenda no alcanza pero él sabía lo que tenía que hacer ellos estaban pensando en la plata y él estaba pensando en lo que él podía hacer denle recomer no hay plata pero hay poder sin igual poder en Jesús eso le hemos cantado ¿cierto? y sí que había una respuesta pero no había plata lo malo tuyo es que crees que siempre necesitas la plata para resolver el problema pero hay otras maneras hay otras maneras yo tengo una comida ¿verdad? no hay plata la levadura ¿qué hacemos con tanta pero hermanos esta religión tiene una cosa muy única esta religión empezó con un milagro usted se entregó a una religión que a menos que usted cree en el milagro no le sirve porque una señora sin tener marido se quedó embarazada ¿usted cree eso? ¿usted cree que María quedó embarazada por el Espíritu Santo? díganme si usted lo cree díganme amigo o no si lo cree entonces esta esta religión está fundamental en un milagro si usted no cree en el milagro usted ni siquiera puede ser cristiano porque esta religión empieza con un milagro el nacimiento de Jesús fue así que estando María desposada con José a yo que estaba embarazada del Espíritu Santo así de simple y con esa contundencia lo dice la Biblia entonces la iglesia tiene una doctrina que empieza con un milagro y de ese milagro en adelante hermano los que usted quiera los que usted quiera léase a los nuevos los evangelios para que usted vea cual milagro es así que el milagro es parte esencial de la doctrina cristiana esto no puede ser que en el siglo pasado era así que cuando llegó el hermano el hermano era así que los primeros cristianos no esto no tiene nada que ver ni con el tiempo ni con las personas tiene que ver con que Cristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos aleluya así que tenemos esta mezcolanza religiosa que la gente no sabe lo que está haciendo no sé cuántos se acuerdan de aquellas tarjetitas que vendían ¿cómo se llamaban? ¿cómo se llamaban? las mujeres son buenas para eso credenciales con frases lindas casi todas de la religión hindú pero como eran bonitas se las regalaron a los cristianos a las novia a la mamá a la papá pero eran puras dichos de la religión hindú no cogieron no cogieron un versículo no cogieron la mentalidad cristiana que es que ahora lo que venden se compra que bonito me gustó aquí no vivimos por el gusto aquí vivimos fundamentados en la verdad lo que es verdad es nuestro fundamento no nuestro gusto porque el gusto hermanos entonces hermanos es importante que nosotros definamos aquí hoy si somos cristianos o si nosotros andamos queriendo todo lo que hay por ahí usted decida porque ser cristiano como dice es algo más que decir gloria al señor gloria al señor ¿cierto? gloria a Dios y eso no lo hace cristiano lo que lo hace cristiano es que usted crea en Jesús crea en su doctrina y la viva la casa que no se cae no es la que se sabe en los versículos de memoria sino el que oye estas palabras y las vive yo le comparo un hombre que construye su casa sobre la roca y nosotros nos regalamos versículos colgamos en las paredes y nos parece que eso es ya no y gracias a Dios que aprendimos los versículos de memoria porque es algo que le queda a uno pero eso no es suficiente aprender un versículo de memoria no es suficiente el etíope nos da la clave entiendes lo que él es y dice si no me lo explica o sea aquí hay que explicarlo hay que explicar la palabra de Dios para que la persona la entienda porque usted ha sido cristiano viviendo a veces con confusión ¿por qué Dios no me respondió? yo estuve orando o sea aquí es el día de ayuno y las preguntas surgen y la persona no tiene respuesta y se queda callado pero se va con una laguna en el espíritu entonces empieza a sacar conclusiones ¿será que yo no sé orar? ¿será que yo he pecado? ¿será que tantas cosas? así que es importante que usted lea la escritura y la aprenda Jesús dice ¿qué fue lo que leímos ahorita? el versículo que iniciamos como dice ¿ah? no se turbe vuestro corazón no se turbe vuestro corazón en otra palabra calma cálmese la turbación del ánimo es que usted pierde la armonía interior algo le pasa y usted empieza a perder su armonía interior empieza a turbarse como cuando usted sacude el agua y queda sacudida no se turbe vuestro corazón en los dos capítulos anteriores el 12 y el 13 de San Juan Jesús empieza a hablar de que lo van a traicionar de que lo van a matar de que lo van a vender y diciendo estas cosas ¿a quién no se le iba a angustiar el corazón? ellos empezaron a a a temorizarse porque eso significaba que iban a estar a merced del gobierno del ejército que los iba a matar a todos no se turbe vuestro corazón pero a mí me gusta es que la respuesta de Jesús es simple simple y contundente eso lo entiende aquí cualquiera hasta los niños lo saben la pregunta de Jesús no es de todos modos ustedes ¿por qué no se van a se escapan al monte y se esconden? ¿por qué no hacen una trinchera? ¿por qué no se camuflan? ¿por qué no se disfrazan? no no se turbe vuestro corazón y la pregunta es simple ¿qué veis en Dios? oiga eso parece que sobra ¿cómo va a decir que se creó en Dios? si yo le digo eso usted dice oye ese hermano pastor ¿qué le pasa? tengo 40 años y me dicen que si yo creo en Dios bueno la pregunta es esa estos habían estado con Jesús tres años viendo las cosas que nosotros no hemos visto y Jesús se atreve a decirles creéis en Dios porque aquí está la esencia de todo lo que nosotros somos y hacemos este templo no se hizo pensando en que ustedes tienen plata porque no hay ricos se hizo pensando en que Dios sabe que hace de alguna manera cierto todo lo que hacemos se reduce a si yo creo en Dios o no y le voy a hacer la pregunta ¿qué hace Jesucristo? ¿creéis en Dios? cuando tú te enfrentas a un problema ¿qué es lo que tú piensas? no me digas públicamente piénsalo es una una pregunta retórica para que tú te la respondas allá ¿en qué pienso yo? voy a ir de la mano tal que me presto una platica imagínate yo le puedo pagar el miércoles pero mañana martes hay que pagar no yo tengo que llamar a pulano y yo lo llamo oye muchacho al hijo al nieto pero la pregunta es ¿creéis en Dios? ¿creéis en Dios? ¿se pueden calmar ustedes solo porque creen en Dios? ¿qué significa que yo crea en Dios? ¿qué significa que yo realmente crea que ese Dios es real? tú gritas ahí y yo a veces lo canto fue un milagro que al astro alumbró así bueno ¿y tú crees en ese milagro? ¿tú crees que fue Dios que iluminó el universo? ¿y tú crees que Dios es capaz de hacer eso pero no es capaz de hacer un viento de cincuenta? ah no pero yo te pregunto ¿creéis en Dios? no es que Dios dijo la palabra y salieron los animales del monte y del bar y todo ¿tú crees eso? pero tú no crees que Dios te puede sanar esto hay que considerarlo si realmente yo creo en eso o yo digo que creo y me parece espectacular y me emociona y todo pero a la hora de la verdad para mí eso es raro creer en Dios es algo serio yo he dicho muchas veces que Dios me sanó de cáncer pero claro eso dicho así es muy rápido ¿cierto? así estuve enfermo la verdad es que me tocaba predicar una noche yo no sabía que estaba enfermo me tocaba predicar a una convención fui en la mañana y me quedé en la tarde orando y estudiando la palabra y estando solo en mi oficina que estaba en construcción no tenía puerta entré en un estado profundo en la presencia de Dios algo que casi no puedo explicar pero yo sentía que hasta me había cambiado la cara porque me salí de la oficina que no tenía puerta y me metí en un cuarto que sí tenía puerta y la cerré por si acaso venía alguien yo sentía que mi rostro no se veía igual no sé por qué y resulta que mi papá se murió de cáncer mi suegro se murió de cáncer mi mamá tuvo cáncer en mi familia ha habido gente con cáncer yo dije mis hijas están como en un círculo en que el cáncer se las lleva todos hasta yo no sabía que tenían y entré en un estado de oración profunda y yo me miraba como aquellos sacerdotes que llevaban los incensarios y pararon la mortandad yo dije señor si para aquí conmigo suficiente ok pero que mis hijas porque tienen que morir de cáncer que se mueren si tienen que morirse pero porque de cáncer eso fue una experiencia muy grande yo prediqué esa noche y francamente lo que pasó esa noche fue extraordinario eso casi es irrepetible la gente se volaba la valla para para ir a dar eso fue una cosa espectacular a los pocos días apareció con cáncer y empezó mis exámenes pero una mañana yo me estaba bañando y sentí que pusieron mi sermón con una grabación y yo oía mi voz gritando rompe el círculo porque yo decía si estaba predicando y de pronto pararon la grabación y una voz me dijo el círculo está roto yo dije señor gracias mis hijas no se morirán de cáncer y entonces me eché a reír y dije de pronto yo tampoco pero me reaccioné yo dije que hasta aquí si me tocaba el problema al otro día a las cuatro de la mañana yo me desperté no me dolía nada no tenía fiebre no me sentía mal uy a mi Dios me sanó me rodé de la cama a darle gracias a Dios y ese día me hice una biopsia y estaba sano hasta el día de hoy son más de 20 más de 20 años vea me llamó una hija me dice papi tengo una verruga aquí una ría la mamá me van a hacer esa de mañana y digo vaya tranquila que usted no se morirá de cáncer ¿cómo lo sabe? porque Dios me lo dijo para él tranquila nosotros tenemos aquí un Dios que es real y nosotros supuestamente le hemos creído a ese Dios y hemos depositado nuestra vida en sus manos entonces yo debo decidir si creo o no creo lo que ese Dios me dice esto no son palabras bonitas ni que yo discuto que yo canto que yo aplaudo no me digas nada a mí díselo a Dios pero aquí el problema es si yo realmente creo eso no se turbe vuestro corazón creéis en Dios pues creed también en mí y entonces él le da varias razones y se vea ¿por qué vamos a creer esto? dice porque yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y si eso no es suficiente el que me ha visto al Padre me ha visto a mí porque somos la misma cosa yo soy Dios yo creo en Dios no solo porque yo tengo una empecinada manera de ser y yo me he metido en la cabeza que porque soy fanático yo creo en Dios no es que él es el camino la verdad la vida y él es Dios y le creo que él es capaz de hacer oh aleluya 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 y Jesús dice no os afanéis por el día de mañana y se va directo al grano hermanos porque Dios no anda con rodeos Dios se va directo al grano a las necesidades básicas del ser humano no os afanéis por el día de mañana que habéis de comer que habéis de beber que habéis de vestir eso es lo básico y por qué no me voy yo a afanar si no tengo para mañana y la respuesta ojalá que usted la piense porque eso piensan los inconversos dice el Señor así piensan los gentiles que no conocen a Dios y por qué nosotros no si tenemos las mismas necesidades porque ustedes tienen algo raro con respecto a ellos y es el papá que tiene el papá vosotros tenéis un padre celestial que sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad aleluya aleluya y entonces el Señor amplía esta idea porque es que a mí me gusta Jesucristo es un maestro sencillo y pone ejemplos que no son discutibles él dice ustedes han visto las aves no siembran no recogen cosechas no construyen graneros pero comen todos los días y sabe quién les da la comida vuestro padre celestial y ustedes han visto yo vivo en la ciudad de las flores ahora en Medellín unas bellezas de todos los tamaños colores una cosa impresionante y ni Salomón que era elegante y gastaba plata en vestido se vistió tan hermoso como esas flores y sabe quién es el sastre que le hace las flores le traje las flores yo yo pero entonces viene aquí la parte más linda tiene que ver con la autoestima tuya tiene que ver con qué piensas tú de ti y qué crees tú que piensa Dios de ti porque después que dice de las flores y de Salomón y de todo eso él dice cuánto más valéis vosotros que muchos pajaritos si Dios es capaz de preocuparse por una flor que en la mañana florece y en la tarde se seca y es quemada si Dios no escatimó ni a su propio hijo antes lo entregó por todos nosotros cómo se nos ocurre que no nos dará juntamente con él todas las cosas cómo oh aleluya 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 oh aleluya Dios aleluya Dios aleluya Dios aleluya 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 eso es lo que dice Dios la mañana es muy corta pero yo me he vestido este es lo que llevo me lo regalaron hace poquito aquí me lo regalaron bueno yo no tengo nada que no se ha regalado verdad mi padre se murió cuando tiene 5 años entonces Dios cogió a esa señora estaba jovecita usted me le compra los juguetes a ese niño y ayer me compré los juguetes no los compré yo y fundaron un colegio para que estudiara yo porque no me recibían otros colegios y me regalaron los zapatos para que te duermen y me regalaron el vestido para vestirme el día del grado yo estoy hablando de cosas que yo me imagino yo lo he vivido es más le doy gracias a Dios que fui pobre porque los ricos no se dan cuenta de lo que Dios hace pero que bendición ser pobre que bendición depender de lo que Dios hace cada día los milagros que Él hace hermanos créanmelo yo me siento privilegiado que Dios me haya permitido vivir así nuestra realidad es que hemos aceptado una forma de vida que no la tiene nadie hay un hay un hay un capítulo en Isaías de 35 que a mí me impacta mucho me impacta porque todo es en futuro cuando tú tienes un futuro quiere decir que el presente no es lo que estás viendo sino lo que va a suceder cierto Él dice florecerá que quiere decir que en el momento no hay flores florecerá y se profusamente si mucho abundante y está frente a un desierto lo que Él tiene en frente es un desierto y Él dice se alegrará el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón ellos verán la gloria de Jehová la hermosura del Dios nuestro fortalecer las manos cansadas afirmar las rodillas endebles decidan los de corazón apocados esforzados no temáis es aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá Dios salvará Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Aleluya Ese profeta parecía un loco enfrente enfrente de un desierto y diciendo que va a florecer un desierto no florece que habrá aguas que habrá cañas que habrá juntos que habrá raudales de agua que va a haber nada si yo lo veo ¿cómo lo ves? con esos ojos del otro tengo enfrente una realidad que no la puedo negar bueno que usted tiene cáncer mentira eso es el diablo no es el diablo es que tengo cáncer y lo acepto pero me paro frente al cáncer y veo más allá del cáncer al Dios todopoderoso que es capaz de hacer maravillas que es capaz de disolver el cáncer que es capaz de sanar y entonces creo y me elevo por encima de la realidad material y me traslado a ese mundo donde todo es posible bendito el Señor todo es posible aleluya aleluya nuestra dependencia es total de parte de Dios no es una idea romántica y es que a veces tomamos llamadas que uno eso es mucho romanticismo no no es romanticismo es realidad es realidad tú no has sido convertido para ser religioso para aprender a aplaudir y a cantar gloria a Dios que canta y a gloria a Dios esa no fue la razón si tú fueras mocho y no pudieras aplaudir igual Dios te salvaría y si fueras cuadrapléjico y no pudieras mover ni los brazos ni las piernas ni nada igual Dios te salvaría con la misma fuerza y con la misma provisión que cualquiera todos los que estamos aquí a veces no tenemos autoestima creemos que Dios nos ha abandonado hay un salmo que a mí me ha hablado mucho mucho de pronto usted me ha hablado porque yo he citado muchas veces él dice dice el salmista está pensando y él dice será que el Señor no volverá a hacernos propicio será que ha cerrado con ira sus piedades será que nos ha abandonado será que no saldrá más nunca con nosotros a la guerra esa pregunta surge en los cristianos pero el salmista reacciona y él dice enfermedad mía es eso es un truco mental enfermedad mía es esta voy a recordar los días de la diestra del altísimo me voy a acordar de cuando yo salí adelante del pueblo porque es el mismo Dios no ha cambiado el que me sanó una vez es el mismo pero no ha sanado una sola vez a mí se me perforó el estómago en tres partes por un medicamento que me tenía que tomar máximo nueve y me comí 120 pastillas no sabía y en menos de dos horas yo tenía cicatrices y después de haber tomado un litro de sangre no necesitaba tan pulsión estuve sentado en una silla y me tenían que cargar porque la columna se me enterró una astilla en la médula y no podía andar y el dolor ni la morfina lo quitaban me cargaban me cargaban a la casa me dejaban cargado y yo predicaba sentado y no si me toca sentado yo no predigo con la espina de ortal yo predigo con la boca y el corazón así con dolor y todo pero una mañana en la escuela americal predicando me paré y del susto me senté otra vez no, pero no me dolió otra vez yo te digo estoy bien hasta el día de hoy ese Cristo no ha cambiado es el mismo Jesús que está aquí ahora es el mismo Dios que ha caminado con nosotros cuando nosotros llegamos a la iglesia ella tenía a su niña enferma y tenían que operar la iglesia y en esa época los bisturí no eran láser eran cuchillos y meteron un cuchillo aquí y que la llevamos al cirujano ahí en la 57 con 43 y oraron por ella ¿verdad? y César todavía está viva esa es la que está ahí ah es que no veo yo muy bien ya aquí pero ahí está viva y maldadosa que salió hermano en eso hemos crecido en eso hemos crecido esto no es una cosa nueva no es porque yo ya tengo 78 y ya no, 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 no es que eso sucedió que yo tenía como 12 o 13 años estaba yo chiquito todavía ese ha sido el mismo Dios que ha estado con nosotros todos los días ese es el Dios en quien hemos creído ese es el Dios que Jesús dice creéis en Dios entonces ¿cuál es el cuento? porque llegó el momento que Elías dijo bueno si Dios es Dios vamos a adorarlo y si Dios no es Dios adoremos a mal pero no sigamos aquí plantados creyendo un Dios que ya no obra y sin hacer nada no la disyuntiva era clara si Jehová es Dios que responda y si Baal es Dios que responda Baal se quedó callado pero Jehová respondió y sigue respondiendo si nosotros todavía le creemos Aleluya Aleluya Dios está aquí y nosotros tenemos que decidir si Dios tiene respuesta para nuestras preguntas ¿cómo ve el cristianismo en la muerte? la muerte no es una desgracia Pablo dice para mí el morir es ganarse pero no lo repitas solo créelo porque repetirlo podemos repetir todo se nos enferma la abuelita de 100 vamos a morar por la abuelita ay Dios mío que se sana y ¿cuál es el problema si se muere? no pasa nada pero uno no se quiere morir ni yo así que hacemos creemos o no creemos estoy puesto en estrecho dice el apóstol Pablo estoy en un problema porque irme con el Señor es mucho mejor pero quedarme aquí me quedo fastidiado porque ustedes me necesitan ese es un problema no nosotros decimos no esa bendición pasa a ser al lado esa bendición no la quiero yo tenemos un problema hermano de convicciones nosotros creemos en la resurrección nosotros creemos que viviremos por siempre eso es verdad o es mentira no me lo responda porque es que la gente dice amén nada más facilito yo quiero saber que lo pregunto usted si realmente me lo pregunto yo mismo yo creo eso sí o no porque aquí todos tenemos que apretarnos a lo mismo no es usted solamente yo también qué piensa la Biblia de la muerte la muerte es sólo un paso pasó la página de una forma y pasó la otra pero nosotros hacemos un escándalo y las madres y las esposas gritan entonces entonces ¿qué pasó? ¿creemos o no creemos? por ahí hay un himno que dice cuando yo muera no vayan a llorar pero lloran igual cierto aquí el problema no es el llanto el problema es ¿qué creo yo? yo quiero pedirle que se pongan de pie a todos en el nombre del Señor póngase de pie hermano por favor y le voy a decir una cosa Dios está aquí si lo que yo he predicado tocó su corazón y a raíz de eso usted decide resolver un problema que usted tiene pendiente con Dios el que sea yo le voy a pedir que venga aquí adelante que vamos a orar por usted vamos a ayudarnos con oración un saludo Gracias por ver el video.